de la madre. Tenemos este estudio lleno de gente, aquí tenemos al Goyo Reina, a Liz, y vamos a estar hablando, bueno, y vienen con un séquito, pero que van a encendiar este estudio. Te faltó decir la bellísima Liz, porque yo no soy escaparate de nadie, me dijo parece una muñeca, está chéverísima, y ahora entonces lo tienes de frente y hay Liz. Claro, pero es que yo conozco a mi ganado, no te digo nada, porque mira cómo reacciona, mira cómo reacciona. Y bueno, la representación hermosa de una venezolana adivina como Liz, como las mujeres en el merengue. Gracias Liz. Ay mira, es que yo te tengo que hacer esta pregunta, yo sé que tú eres más joven que yo, pero ¿cómo haces para mantenerte así? Nunca te han preguntado. No me vas con eso. Esa pregunta nunca te la han hecho. No se verá bella. Ay sí, ay sí. Pero esa no te la han hecho, ¿cómo haces señora Liz para mantenerse así? Por favor no me digas que se conserva muy bien. No por favor. Mira, tú estás clara. No por favor. Estás clarita. No soy sardina. Goyo, ¿cómo estás? ¿Ya estás sano? Ya. Gracias a Dios estoy sano, pero que fue muy fuerte. Esas tres vacunas no funcionaron para nada. En ti pues, dice uno. En mí. Exactamente, pero ya estás aquí. Lo hice por complacer a mi madre. Pero mira, bajaste un poco de kilos y se te ve chévere esa parte. Gracias mi amor, o sea, no hay mal que por bien no venga. No, pero si siempre nos vemos en el automercado. Bueno, pero es que yo busco la novia en el área de verduras, porque si la busco en el área de chocolate, no, me va a malear la comida a mí. No, debe ser verduras y frutas. Exactamente, estamos y que desmontando mitos. Vamos a desmontar un mito que tiene que ver con el merengue y las madres. La representación de las mujeres en el merengue. ¿Qué significa eso? Yo me quedé, mira, yo me quedé, tienen los pajaritos en grama. Ese es el primer mito que vamos a desmontar. O sea, la representación. ¿Qué significa? Exacto, ¿qué significa la representación de las mujeres en el merengue? ¿Hay más merengueras que merengueros? ¿Son mejores las merengueras que los merengueros? No, somos mejores nosotras, por eso cabemos poquitas. No vale, y siempre la merenguera canta muchísimo, o sea, canta mucho, canta un kilo. O sea, estás tú, citos, claro. Bueno, dale, dale, prendan en esa música de una vez. Ay, pero que no la pusiste en un tono ahí como raro. Persegue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho hasta en el silencio, no aprendo a vivir sin ti. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, ni me te niega esa verdad. Ah, vamos a buscar el tono, vamos a buscar el tono. Ahí. Persegue tu recuerdo, todo el tiempo te escucho hasta en el... Por fin un músico serio. Viste. Y pongo un cubierto de más en nuestra mesa, cada día se me olvida que no estás, ni me te niega esa verdad. Venga, perra. Dos. Igual también. Eh, que no me lo haces. Qué bochiche. Dile pues que tú puedes cantar de todo. Ajá. Para que te vuelva y me voy. Y yo te veo. A través de la ventana cuando te vas. Y llorando me dan ganas de decirte, quédate ya. Porque estamos durmiendo solos. Y si nos seguimos queriendo. Yo porque no me sé la letra. Y volvemos a dormir juntitos. A dormir juntitos. A dormir juntitos. Ay, como antes. Y borrar lo que empaña a nuestro amor. Y ahora, mira, Liz, Liz me devolvió por lo menos los años 90 con eso. Bailaba en Colombia, mi amor. Te aman y te adoro. Tomenico, más respeto. Ya va. El año 2005. Momentico. 2005, hace 17 años. Bueno, pero desde los 90 que comienza el merengue y luego contigo con el tecno merengue, nosotros escuchábamos mucho los grandes cantantes de merengue venezolanos. Claro, es verdad. De verdad que definitivamente fue. Gracias. ¿Qué merenguero escuchabas o merengueera? Todos. Tiene una influención en ti. Pero siempre hay uno especial. Rubi Pérez. Ah. Sergio Varga. Ok, Sergio Varga. Exactamente. La Baila del Perro. Fernandito Bellalona. Ok. No, ese es Wilfrido Vargas. Wilfrido, bueno. Wilfrido Vargas, Rubi Pérez. Sí, toda esa camada de la época de oro. Y por qué 440. Ah, no, por Dios, ese es el maestro. Será obligado. Es el maestro. Sí, es así. Entonces, de hecho, debuté en la Feria La Chinita con todos esos grandes artistas. Wilfrido Vargas, Rubi Pérez. O sea, la menos, pues. O sea, debutaste. Así es. Y con las chicas del Cannes. En Maracal. Te acuerdas, las chicas del Cannes. La chicas del Cannes. Maravilla. Entonces, esos fueron como mis maestros. Pero, ¿sabías que ibas a hacer? O sea, digamos, ¿te gustaba siempre el género del merengue? ¿O fue una sorpresa? ¿Quién te descubre? No, yo escogí el merengue. Definitivamente el merengue no me escogía a mí. Yo escogí el merengue porque eran temas para ese entonces, temas con muchas letras, temas con muchas letras. Con mucha exigencia vocal. Con mucha exigencia, pero divertida. ¿Sabes? Claro, claro. Que invitaba a la gente a bailar, al público danzante. Y yo dije, definitivamente, este es mi género, esto me gusta. Ya venía con los melódicos de hacer temas. Quizás un merengue, un merengue, ¿cómo se dice? ¿Cómo le decían? ¿Más slow o light? No, el tecno merengue. Ok, claro. Los famosos tecno merengues. Claro, en qué gusto. Lambadas. Ajá. Porque el zumbalo es una lambada. Ok. Cuando más tuvo... Entonces, me gusta, pero el merengue es como más nuestro, es más tropical, es más caribeño. Sí. Y así fue mi ginecios. No, maravilla. Y cuéntame algo, ¿por qué las merengueras siempre están buenas? Pero, ¿tú has visto una merenguera que no esté buena? ¿En serio? O sea, todas son curvilinas, espectaculares. Es verdad. A ver, contesta, Goyo. ¿Por qué tú crees? Contesta, contesta. Estoy de acuerdo con que ahora 100% de las chicas del canto. Todas. O sea, pierlonas, caderonas, espectaculares, con aquella caballera. Olga Cañón. Olga Cañón. Está como un cañón. O sea, era una pregunta pertinente, señor Rafael. No, muy guapa. Es que tienen un tumbado. Dígame la que cantaba con los melódicos, que era con esa voz tiernita. ¿Cómo es que se llamaba la que cantaba? ¿Quién? Diviano, chico. Diviano. Claro, también. Tus ojos, que divialen tus ojos. Esa me fascina. Que cuando me digan. Porque tienen un erotismo, una sensualidad en la voz. Ella también. Lista también. Claro, todas. Por eso es que todas las merengueras lo que hacen es una sensualidad y un erotismo espectacular. Increíble. Con esa letra. Y además, ese erotismo con ese... ¡Ajá! 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 ¿Por qué la baila? Ahí baila hasta los muebles. ¡Ajá! ¡Bailan hasta los muebles! Bueno, láncense con algo allí, pues. Por favor. Bueno, yo quisiera cantarle a las madres en su día. ¡Qué belleza, Goyo! ¿Qué? Un repacito. En mi menor maestro. Entonces uno se imagina. Pero ¿cuál es el maestro? El de los negros. El menor. El menor. Claro, pero ya va. Quiero presentar a los maestros que me acompañan. El maestro Cheo en la guitarra, allá atrás. Allá está. ¡Cheo, ¿cómo estás? No te he podido haber saludado. Oliveira, el maestro Kenneth Hernández, aquí. Nosotros nos conocemos. Sí, que nos acompañan aquí. Claro, el maestro Kenneth, o sea. Muy intimidad como mañana. Mi menor. Gracias. En Rumba House. Ok. ¿Qué canción? ¡Ay, qué canción! Él le tira el ritmo y los otros se pegan. Cuando se renace en la sombra. Mi menor. A las madres en su día. Voy. Cuando a la tarde el anguide se renace en la sombra. Y la inquietud de los cafetales vuelven a sentir. Esta pasión de amor, de amor, de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece. Ay, cuando a la tarde el anguide se renace en la sombra. Y la inquietud de los cafetales. ¡Sí, señor! Esta inquietud de amor, de la vieja molienda. Que en el letargo de la noche parece. Una pena de amor, una tristeza. Lleva al Zambó Manuel en su amargura. Ay, que pasa todita la noche moliendo café. Así no va. ¡Uh! Lailo, laila. Lailo, laila. Lailo, lailo. Lailo, laila. Ay, moliendo café. Moliendo café. Moliendo café. Moliendo café con Kiara y Rafael. En Honda a la superestación. Con Kiara otra vez. Que cante Rafael. Moliendo café. Moliendo café. ¡Eso! ¡Bravo, bravísimo! No más que no estaba ensayado Estaba así como Como vaya viniendo Ya está lista Está en el horno La estoy grabando Le doy una primicia Un cubazo La estoy grabando Está a punto de salir Maravilloso En 15 días Mira, fíjate que con Liz Bailan hasta los muebles Pero cuando te vemos a ti De verdad, o sea Hay una Me va a poner un poco cursi Pero me emociona Me emociona Se llena una de energía positiva La madre de verdad Que ha hecho de kiara a otra mujer Esta no es la misma Que yo he tenido A lo largo de año y medio Esta es otra Se ha puesto tierna Tierna Imposible No puede ser Mira, nos vamos que A música Vamos a escuchar Bueno, a más música Perdón, pero no te perdono De lazo Ah, perdón, pero no te perdono De lazo De lazo Lacito Ya venimos Sonidos que te llenan de alegría En todo el país Onda 107.9 en Caracas Onda 104.5 en Barquisimeto Onda 91.5 en Portolacruz Onda 107.3 en Maracaibo Onda 103.5 en Ciudad Bolívar Son las voces que te acompañan en tu día a día Es la música que te emociona Onda 90.3 en Acarigua Onda 105.3 en Mérida Turismo 105.5 en La Guaira Onda 96.3 en Maturín Supernova 103.9 en Guarenas Onda 100.9 en Valencia Onda 105.1 en Margarita Al mejor estilo Circuito Onda Onda La Superestación La Superestación La Superestación La Superestación Gracias por ver el video. 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 De la misa del Rocío No trabajas, ¿eh? El coro, todas conmigo Dice Olé, olé Al Rocío yo quiero volver A cantarle a la Virgen con fe Con un olé Olé, olé Olé, olé, olé Olé, olé Olé, olé Y ya no me extiendo más Para las madres, con amor Bueno, bueno, bueno Faltan dos minutos Y yo quiero ¡No! ¡No! Rafael Mira Hay uno más loco Hay uno más loco que yo Tú o yo Hay uno más loco que yo Ahí está Te lo presentes Por eso es el primo mío Por eso es el primo mío Yo quiero cerrar este especial Del día de las madres Quiero celebrar Ya empezó Ya te dije O sea, Oscar de León Sal de ese cuerpo, Oscar Que vivan las madres Sin las madres El mundo no sería Eso es verdad ¡Viva las madres! ¡Dios la bendiga! ¡Viva las madres! Y quiero cerrar este especial Del día de las madres Agradeciéndoles a todos ustedes Que nos hayan traído al mundo Agradeciéndoles que nos lleven Por el camino del bien Amén Cuidándonos Amén Sacrificio Con sacrificio Con todo Sí, señor Con fe Y quiero que cerremos Con música, señores ¡Vámonos! ¡Lánzate, Lee! ¡Dale, dale, dale! ¡Cállate algo! ¡Vamos, Lee! Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me acabó Desde que me dejaste Las azucenas han perdido su color Desde que me dejaste La ventanita del amor Se me cerró Desde que me dejaste No hago más nada Que extrañarte, corazón Tengo el alma a pedazos Ya no aguanto esta Laila Tanto tiempo sin verte Como una condena Te vuelvo a la reembedezco Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es tan bonito tener tu cariño Que no sé nada Si no estoy contigo Esa es la exigencia El merengue Ser tu abrigo en las noches de frío Caracho Ya no aguanto esta pena ¡Samor! Y de esta manera Finaliza esta edición De Kiara y Rafa Rafa y Kiara Agradeciéndoles a todos ustedes Su sintonía Te agradecemos a Ine A Ine tras austadino Sí señor Gracias Ha sido un día maravilloso Muchachos A todos los asistentes Todos los que están en este estudio Que han hecho posible Este especial maravilloso Este cariño Que le dedicamos a las madres Gracias por sus mensajes Gracias Gracias por sus mensajes Nosotros hacemos extensivo Al equipo que hace posible Que lleguemos a ustedes A cualquier parte del globo terráqueo ¿Dónde se encuentren? En la producción general Sidney Rodríguez En la coordinación General Taís Morales María Gabriela Ordaz En el control técnico Hannover Rodríguez El Bebesón Y Jeremy Oviedo Sí señor En el departamento web El equipo de triple W.MundoUr.com Les recuerdo una vez más Nuestras redes Arroba Circuito Onda Arroba Kiara Piso Trúe Arroba Rafael Romero 64 Tienes la opción De vernos y escucharnos Completamente en vivo A través de nuestro canal De YouTube Instagram o TikTok Búscanos simplemente Como Onda La Superestación Además tenemos La aplicación MundoUr Que puedes descargar En todos los sistemas Operativos de los celulares Y siempre estar conectados A todas las entrevistas Que tenemos para ti Este programa Es presentado por Especialidades quirúrgicas En la colina Belleza con distinción Y elegancia UBAM Unidad bariátrica Y metabólica Donde pierdes peso Y ganas vida Instituto Universitario De nuevas profesiones Forma profesionales De éxito Digitel Conoce los nuevos servicios En digitel.com.be Bueno y ahora Los dejamos En la grata compañía De Alba Cecilia Mujica Y Toto Aguerrevere Chao, chao Feliz fin Gracias Liz Lo abuelo Amiguit Díaz Amiguit Díaz Amiguit Díaz Amiguit Díaz